Querido Jorge, un gusto saludarte. Bienvenido a Tirando Paredes de Primera. ¿Cómo te va? Buen día, Pillo. Un gusto estar en contacto contigo. Bueno, gracias por estos minutos. Antes que nada, sucintamente, las sensaciones que te quedaron con el transcurso de las horas luego justamente de haberse desarrollado el sorteo en el día de ayer, en la noche de ayer, que te tuvo como protagonista porque explicaste cómo iba a ser el campeonato a lo largo de todo el año, no solo el uruguayo sino también el intermedio, y además participaste directamente en lo que fue en definitiva el sorteo para confeccionar las 15 fechas que ya han quedado marcadas, Jorge. Bueno, sinceramente, para nosotros estamos muy ilusionados con el comienzo de la temporada. El azar determinó de la forma que se va a disputar el campeonato, o sea, la nueva visitación de Fuelazar el que determinó el fisto. Después que auguramos un campeonato nuevo que va a traer mayor competencia y que espero que se cumpla la mayor deportividad posible y en paz, ¿no? Eso es lo que todos pretendemos. Exactamente, exactamente, tomando en cuenta justamente los antecedentes que hemos vivido. Un torneo uruguayo, Jorge, que arranca con el torneo Apertura el próximo fin de semana, sábado 4 y domingo 5 de febrero, y que tendrá la etapa número 15, o sea, la última, allá por el sábado 13 y domingo 14 de mayo del 2017. Es así, es así porque este año, a diferencia de años anteriores, está planificada todo el año, cuando pasan las posibilidades finales, lo que hace que, bueno, nos dé esa certeza que tú estás diciendo, cuando empiece y termine cada campeonato. Exactamente. Finaliza el torneo Apertura, explícale a la gente que nos está escuchando, quizás alguno no vio o no escuchó, no siguió lo que fue justamente el sorteo y la explicación que vos dabas, que me parece interesante. Contale a la gente en qué consta el campeonato intermedio y cuándo se va a disputar. El campeonato intermedio empieza una semana después que terminó el campeonato Apertura, con una semana entremedio que eventualmente puede ser la de una posible final. Ese campeonato intermedio se fue a dos series, en una serie en la que la posición de la apertura determine en condiciones impares, y en otra serie en la que determine las posiciones paredes de la apertura. Se juega en una sola rueda, siete partidos, bueno, el ganador de cada cero es como una final, es el campeonato intermedio en su fase regular, o sea, en su fase de los siete partidos, suma para la tabla anual, y el campeón, en este caso que no llegue a ninguna clasificación a través de la tabla anual a las copas internacionales, tiene asegurado el Uruguay 3 de la Copa Sudamericana. Asimismo también, para el comienzo de la temporada siguiente, el campeón del intermedio juega lo que nosotros denominamos la Supercopa como comienzo de temporada. O sea, el primer partido del 2018 sería entre el campeón del intermedio y el campeón del Uruguayo. Ante la eventualidad de que sea el mismo, el que jugaría a esa Supercopa sería el finalista perdedor de ese torneo intermedio. Exactamente, o sea, que la importancia del torneo intermedio para, de alguna manera, informarle a la gente, pasa. Porque te asegura un lugar en la Copa Sudamericana y porque además te da la chance de diputar justamente esta Copa Especial que será el primer partido del próximo año 2018. Sí, sin lugar a dudas. Y también que su fase regular es suma a puntaje, ¿no? Exactamente. Vos no podés para la tabla anual. Sobre todo, tengamos en cuenta que a veces el descenso se define por un punto o por dos puntos. Digamos que no se puede descuidar demasiado bajo ningún consenso de ese campeón. Exactamente. Contale a la gente, ¿cuándo se recomienza con el torneo uruguayo pensando ya en el torneo de clausura? Bueno, ahí después del intermedio hay un mes de receso donde sale el periodo de pases. Se recomienza, no lo tengo acá delante mío, la clausura, si no me equivoco, sobre la última semana de agosto, para estar terminando en la última semana de noviembre. Exactamente. Sábado 19 y domingo 20, la primera etapa de agosto del 2017. Exactamente. Ahí es cuando comienza o recomienza el torneo uruguayo, concretamente el inicio del torneo clausura. Una serie de aspectos para consultarte, Jorge, porque se realizó el sorteo y porque rápidamente algún delegado de alguna institución se puso ahí mismo, en Antel, en contacto con ustedes, porque estaban presentes, en función de algunas situaciones particulares. El sorteo determinó, y no fue digitado, que en la quinta fecha se genere el partido de Danubio con Defensor Sporting, uno de los clásicos, el superclásico de Peñarol Nacional, Peñarol Local Nacional Visitante, y en la décimo quinta fecha, el partido del otro clásico de Rampla con Cerro. La consulta que te hago es la siguiente, porque cuando no bien se genera el fixture y queda conformado, y estamos hablando de esa quinta fecha, en principio se había fijado el domingo 5. Peñarol, el martes 7, 48 horas después, tiene que viajar porque juega en el exterior su primer partido de Copa Libertadores ante Jorge Quilsterman. Yo sé que Jorge Barrera, inmediatamente que se desarrolló esto, estuvo charlando contigo y con la mesa. ¿Cómo queda ese tema? Y si se llegó a alguna conclusión en la noche de ayer, una vez efectuado el sorteo, con relación a la fecha del partido clásico del fútbol uruguayo. Primero punto, ni Barrera ni nadie de Peñarol habló con nosotros, ni conmigo ni con nadie de la mesa en particular allá. Ah, bien, entonces lo hizo públicamente. Y si me contactó, lo habló públicamente. Sí, está buena la apreciación que hace Jorge en cuanto a que Peñarol tiene fijado el martes su debut en la Copa Libertadores, en Cochabamba, en Bolivia. Bueno, ante esa mentalidad, casi no se jugará el sábado. Claro. Hay un artículo, artículo 59, inciso 1, literal A. Exactamente. Que prevé esta situación, con lo cual el partido se jugaría el día sábado, el día domingo. Lo otro que te consulto, es público y notorio que las cámaras de identificación facial tienen que estar prontas en principio para el 31 de marzo. Eso fue más o menos lo acordado, o saquemos el más o menos, fue lo acordado con el Ministerio del Interior en función del trabajo que se viene haciendo con la empresa que contrató la asociación. Creo que fundamentalmente es el contrato que se tiene con el proveedor. Exactamente. Que tiene de plazo hasta el 31 de marzo para la entrega. Ahí está. La pregunta mía es, ¿por qué no se digitó el clásico, y convengamos algo, históricamente siempre fuimos de la postura, que las cosas no se digiten, que sea por sorteo y azar, así todos tienen la misma posibilidad? Pero en función, para mí, opinión no se tiene por qué compartir, de este interés colectivo y general, que es el tema seguridad, por lo que aconteció justamente en el último torneo del 2016, con un clásico que no se terminó disputando, ¿por qué no se llegó a digitar el clásico para que en definitiva cayera luego del 31 de marzo, y que para ese compromiso clásico estuvieran prontas las cámaras de identificación facial? Bueno, primero, yo también, como tú decías, yo soy filosóficamente controlado por cualquier tipo de digitación. Pero eso es personalmente. No, no. Quiero hablar ni siquiera de mis compañeros que la mesa ejecutiva. Lo que se da habitualmente es que o bien lo solicita la empresa Tenfield, o lo solicitan las partes interesadas. En este caso, nadie lo solicitó. Nadie, absolutamente nadie. Bien, podemos decir que hubiera sido mucho más poder de solicitarlo. Pero también tengamos en cuenta que de acuerdo a la actividad que tienen en la Copa Libertadores, creo que ahí estuvo la cosa sin entrar, porque realmente yo no lo sé, ellos empiezan a tener cada vez más actividad internacional a partir de la fecha 9-10 de lo que es el campeonato de apertura. la fecha que quedaba claramente como posible era esa fecha 9 para poder jugar el clásico y que no afectara a nadie. Al no haber solicitud de parte, la mesa no lo puede solicitar de por sí, porque realmente nadie estaba interesado en que eso fuera así. Jorge, te consulto, desde el punto de vista reglamentario, ¿no hay ninguna norma por la cual a vos te permita como mesa llevar adelante esta iniciativa? No, hay una norma general que dice que tiene amplias potestades para velar sobre la deportividad y... Por eso te consultaba. Sí, sí, pero vuelvo a repetir, acá lo que es fundamental es que los interesados y los que normalmente lo pedían, no lo pidieron. Por lo tanto, el Consejo de Liga inclusive que se hace antes del sorteo, nosotros incluimos un punto otros esperando que... Pero otras cosas que teníamos que comentar, esperando que eso podía llegar, pero no llegó y aparentemente puede haber sido porque no se pusieron de acuerdo tampoco entre el periodo nacional de cuándo jugar el Clásico. Jorge, la consulta final agradeciéndote estos minutos. ¿No hay previsto ningún Consejo de Liga de acá hasta que inicie el campeonato? No, no, para nada. No, no, ahora ya está el... Los partidos se van a jugar y nosotros hoy vamos a determinar qué día se juegan y a qué hora. Ya hay una idea y en un principio se estarían jugando el fin de semana bajo el título que se sorteó la noche. Perfecto. Y el Clásico para el sábado 4 de marzo del 2017. Sí, eso vuelvo a repetir que es lo que sale claramente de acuerdo al reglamento y este... Bueno, a partir de hoy nos empezaron a reunir con los compañeros y delinear lo que va a ser. Yo te diría de acuerdo a lo que hablamos anoche de los compañeros que estábamos que esto no va a quedar otra alternativa es jugarlo el sábado. Perfecto. Más allá de esta exposición pública de barrera, yo suponía que luego de lo que dijo públicamente le iba a comentar a ustedes esta situación, vos me decís que no. ¿Hubo alguna otra institución que se acercó, se arrimó a integrantes de la mesa ejecutiva para charlarle o comentarle algún tipo de situación puntual producto justamente que ya se conocían en ese momento las 15 fechas como habían quedado diagramadas? No, el único que eventualmente planteó algo pero supuestamente estaría solucionando prontamente es Plaza Colonia que la primera fecha tendría problemas en ese escenario pero ellos confían que van a llegar ante alguna posibilidad de cambio de localidad pero si no, fuera de eso no hubo ningún problema. Si Plaza no jugara en Colonia ¿jugaría dónde? Bueno, por eso, ellos confían que van a llegar y si no, eventualmente nos estarían avisando hoy al mediodía. Perfecto, en principio Juventud Nacional el día sábado estamos hablando de el sábado 4 a las 20 horas en el Estadio Centenario Peñarol el Tanque el domingo a las 18. Peñarol el Tanque el domingo a las 18 porque jugó Uruguay a las 20. Exactamente, exactamente. Habría dos televisores el sábado y uno el domingo. Bien, perfecto. Jorge, muchísimas gracias por estar, es bueno charlar contigo en función de la vivencia que tuviste en el sorteo de la noche de ayer. Bueno, muchas gracias. Realmente es un gusto para mí también. Jorge Casales, presidente de la mesa ejecutiva en el inicio de Tirando Paredes de Primera arrancamos con todo el día lunes.